Tras la ampliación del plazo para el pago del refrendo vehicular 2019, las oficinas recaudadoras distribuidas en toda la entidad registran una importante afluencia de contribuyentes para cumplir con este impuesto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado dio a conocer que los usuarios tienen hasta el 31 de mayo para realizar el pago. Para los ciudadanos cumplir con esta obligación se traduce en certeza y seguridad al transitar. De acuerdo a las disposiciones que marca la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, quienes tengan adeudos de ejercicios anteriores solo pagarán el impuesto correspondiente a los dos últimos años sin multas, recargos o actualizaciones, además del monto correspondiente al refrendo vehicular de este año. Muy bien, me siento más seguro. Creo que voy correcto con la ley, entonces es como un temor el no pagar, el de ver algo y todo eso. Los requisitos para poder realizar el trámite son presentar copia de una identificación oficial y del refrendo vehicular del año anterior. Aquellos que estén al corriente en sus pagos podrán pagar el refrendo vía internet. Las tarifas son las siguientes, automóviles 338 pesos, camionetas 676, motocicletas 84 y remolques 169 pesos. Adán Morales, ahora noticias.